Aquí estamos en la casa de Nanú. Ananías Pérez Palacio. Federico, Dina, hermano de mi abuela Francisca. Nano, sí. Aquí estamos todos. Suso. Antonio de Jesús. Se cambió el nombre. Este es Nano. Nano es el último de los de la familia. De los Pérez. Y cumple 90 este mes. No me están distrayendo aquí a la gente. Siga, siga, siga. Aquí estamos en la casa de él. Aquí está Licia, a ver. No se ve. Porque vine a visitar al tío. Miguelina me decía acá, no ha sido su material al tío. Estoy viendo que viviese ahí cerquita y yo con tanto y volteaba para allá. Sí. Está Federico entregando los aguinaldos. O sea que estamos a 17 de diciembre. Pero el aguinaldo no es el 16 de diciembre, ¿cierto? ¿La policía? No. ¿Por qué? ¿Qué hacer? Estamos aquí. Para aquí a San Pablo. Los carros todos bajan hasta aquí.